Nos encontramos en el Hotel Oasis en la ciudad de Cancún. Hace dos años, tres años atrás exactamente, yo llegué al rango de embajador regional y recuerdo que yo le hice una promesa a mi padre. La promesa fue de traerlo a conocer México. Y bueno, esto no hubiera sido posible si no hubiera sido gracias a Grupo Sion que me enseñó no solamente a ganar dinero, sino también la posibilidad que los seres humanos tenemos de premiar a nuestra familia, de poder cumplir como hijos, cumplir con el estilo de vida que nuestra familia se merece. Y aprovecho esta oportunidad también para decirle al ingeniero Mario Franklin Chávez muchísimas gracias por enseñarnos los cuatro pilares fundamentales, entre ellos la relación con Dios, la relación con la familia, el agradecimiento y la relación con tus padres, con tu pareja, con los hijos. Hoy creo que me siento satisfecho, me siento realizado por haber cumplido el sueño de mi padre que fue siempre conocer México. Él desde niño tuvo el sueño de conocer esta ciudad. Y hoy estamos justamente conociendo México. Entonces, la verdad que no hay mayor satisfacción, estoy muy contento, estoy muy emocionado. Hoy tuvimos una noche hermosa, conocimos Xochimilco, un destino turístico muy hermoso en México. Conocimos, fuimos a escuchar música mexicana, conocimos las costumbres de México. Y mi padre pudo vivir esa experiencia de conocer la tradición mexicana. ¿Cuál es su deseo aparte de venir a México? Mi deseo se está cumpliendo hoy. ¡Eso! Así que te invito para que tú también puedas cumplir con tu familia, puedas cumplir con, no sé, con la promesa que alguna vez hiciste con tu familia, tú también la puedes hacer. Y quiero decirte que si yo pude, tú también puedes. Grupo Sion, en Cancún. Grupo Sion, en Cancún.